bajo la perspectiva de la calificación crediticia tanto de México como de Pemex, de estable a negativa. Para hablar del tema, nos acompaña José Luis de la Cruz, director general del IDIC. Bienvenido, José Luis. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, pues en estos casi primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería tu balance de las finanzas públicas ante este panorama que planteamos al inicio del programa? Bueno, yo creo que el adjetivo sería muy desafiante, ¿a qué me refiero? Bueno, conocíamos que durante diciembre había existido un ajuste muy importante al gasto, 25% de contracción en términos reales. El dato de enero, si bien es menos drástico, existe también elementos a considerar. ¿Cuáles son los dos más claros? Esta caída en recaudación del IVA, ¿por qué? Porque refleja mercado interno, es decir, refleja sí el comportamiento de gasolinas, pero también que el consumo privado de servicios y de bienes, algo que difícilmente cambia porque hay ciertas inercias ahí por el crecimiento de la población, las necesidades básicas, esa recaudación se cayó, lo cual no ocurre normalmente y un retroceso tan significativo solo se había visto en la crisis del 2009. Entonces, ese es el primer elemento. El otro es que si bien hay un aumento en la recaudación de impuestos sobre la renta, es realmente marginal, lo cual nos habla también de cierto grado de desaceleración en la parte productiva y de generación de empleo. Entonces, si bien pareciera que se conservaron los aspectos generales de finanzas públicas un poco más estables durante enero, al ver la letra pequeña pareciera que ya están reflejando esa desaceleración. Por otro lado, vemos que el gasto programable creció un 3% según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto puede cambiar la tendencia del crecimiento? A mí me parece que es positivo que básicamente se esté regularizando el ejercicio del gasto. Además, me parece que en la parte positiva, porque se privilegió a la inversión, es decir, ahí en la inversión, sobre todo en la inversión física, hubo un crecimiento importante, sobre todo en lo que se refiere a lo que se destinó a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, me parece que el aporte a la economía es pequeño. La inversión total del gobierno, por ejemplo, es menos de 3 puntos del PIB. Es decir, este elemento positivo tiene una incidencia limitada sobre el crecimiento económico y el resto que fue gasto operativo, pues en realidad ese también tiene un impacto muy mesurado sobre el valor agregado de la economía. Entonces, en términos generales, me parece que ese gasto no incidió en frenar la desaceleración que viene observándose desde fines del año pasado. Hablabas de la regularización. Es decir, ¿estamos viendo un mayor control en el presupuesto, en el ejercicio? Bueno, sin lugar a dudas. Es muy claro y es conocido que durante los primeros tres meses del año la Secretaría de Hacienda ha sido muy escrupulosa en vigilar en qué se está gastando, en dónde se está gastando, en autorizar todos esos ejercicios presupuestales. Y entonces, en ese sentido, me parece que es positivo que enero haya reflejado que el gasto está empezando a fluir, pero evidentemente también debemos ser conscientes que esto es ya bajo la supervisión de Hacienda, que está buscando que esto tenga un mejor destino y un mayor impacto. Claro. Y digo, en este mes sí vimos un subejercicio de 35 mil millones de pesos. ¿Cómo es en comparación con otros meses de la pasada administración? Bueno, me parece que es ligeramente mayor a lo que normalmente se está observando. Es comprensible para un primer mes del año, sin embargo, también probablemente está reflejando cierta cautela en el ejercicio presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿A qué me refiero? A que, por un lado, parte de los ingresos que obtuvo para poder ejecutar este gasto lo sacó del Fondo de Estabilización Petrolera. Es decir, no necesariamente fueron ingresos que obtuvo por mayor tributación o por los ingresos petroleros. Entonces, en ese sentido, me parece que también están observando la necesidad de ir cuidando los patrones de gasto porque tuvieron que recurrir a este Fondo de Estabilización. Claro. Y mencionabas también el tema de la recaudación. Una de las principales metas de esta administración, sabemos que es incrementar la recaudación. Pero en enero de este año, pues, al tener una caída de 12.3%, afecta al crecimiento del PIB. Bueno, me parece que aquí hay dos elementos que debemos tener muy claros. En el corto plazo, la recaudación, al no haber modificaciones fiscales, al no haber una reforma, pues, depende en realidad del desempeño de la economía. Depende en realidad de qué tanto se logre formalizar la misma. Y lo que estamos viendo, al menos en diciembre y en enero, es de que eso nos está marcando una recaudación que está más comprometida en el sentido de que en enero tan solo hubo un retroceso. Entonces, eso, mientras no se hagan cambios de fondo en la parte hacendaria, difícilmente vamos a poder lograr tener incrementos significativos en las percepciones del gobierno. Y bueno, los ingresos públicos fueron menores a lo que se había calendarizado y precisamente el secretario de Hacienda dijo que superaron los ingresos calendarizados. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta diferencia de información? Bueno, yo creo que al final de cuentas lo que debemos de guiarnos es por lo que se entregó al Congreso de la Unión, es decir, lo que se acabó entregando como un patrón de evolución de lo que se estaba esperando recaudar. Y en ese sentido, ese es el compromiso, me parece, con el cual tiene que evaluarse si realmente hubo mayores o menores ingresos, porque al final del día, sobre de eso, el Congreso autorizó el ejercicio presupuestal y al final de cuentas también sobre de eso es a partir de lo cual la Secretaría de Hacienda va a acabar decidiendo si va a poder realmente cumplir todos sus gastos en función de si está obteniendo los ingresos planeados. Eso es la ley, es una ley de ingresos. Entonces, desde mi punto de vista, si se compara que con respecto a eso hubo una menor recaudación, pues evidentemente genera un foco amarillo sobre entender las causas de por qué fue menos ingreso. Bien, entonces, tu balance en torno a estos primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a finanzas públicas, en una palabra, ¿sería desafiante? Me parece que sí, porque si bien hay cierto grado de estabilidad, ya hay algunos flocos amarillos. Varios retos para esta administración. Muchas gracias, José Luis de la Cruz, director general del IDIC, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenas tardes.